¿Qué onda cicleros? ¡Algo pasa más! Muy buenas tardes jóvenes En esta oportunidad estoy aquí con Michael Michael Lola, ¿cómo estás? Mucho gusto Michael, mira, bueno, en este caso Este video va a ser diferente a lo que normalmente hago Porque mis videos son de pura tecnología, PC Gamer, todo Pero en este caso, bueno, no todos los videos Siempre es para que estén sentados en una computadora Sino que es bueno siempre hacer ejercicios Y por esta oportunidad yo he venido a A cotizar más que todo lo que son bicicletas Porque en esta temporada también es necesario manejar Porque tú sabes, mente sana, cuerpo sano Y me he presentado acá en tu tienda Para ver más que todo los tipos de bicicletas Entre las más básicas y como también para lo que son ya Para los que son corredores de bicicletas Y los que van a montañas también Para rutas largas y para hacer transporte Más que nada, transporte y rutas largas Si es justo así, trepar colinas O montar, o por ejemplo Llevar a rutas largas Hay también bicicletas, ruteras, montañeras Básicas, de todo modelo A ver, coméntame una bicicleta a ver que tengas De las más básicas hasta las que ya son ya de para carreras A ver, coméntame Mucho gusto, por acá tienes un modelito Comentamos con un sistema básico Con el cuadro Cromoli, aleación Viene con la palanca Shimano 3x7, 21 velocidades Viene con las llantas mixtas a todo terreno Viene con la horquilla Que es un recorrido de 120 milímetros Con bloqueo Que lo mínimo en esta bicicleta Lo puedes encontrar a 650 Y ahí si te llevas dos o tres Te podemos dejar un buen precio Y si viene en el canal Le dejas a menos me supongo, ¿no? Claro, con el canal ya se refendería Normal, le puedo dejar un precio cómodo Ay, qué bacán A ver, coméntame a ver eso Otra bicicleta a ver Vamos a ver el precio Ya está ya para carrera A ver, poco O ya más urbano Pero yo de bicicleta Si no sé nada Por eso que he venido para Un poco para aprender Más que todo sobre el tema Yo, este, lo único que solo sé Es manejarla, ¿verdad? Y eso que a una vez casi me caigo Ya, mira, acá les comento Con un sistema intermedio Que es el Shimano Tourney Todos los de acá Vienen con todo sistema Shimano Tourney Algunos te llegan con frenos mecánicos Y otros con frenos hidráulicos Los frenos mecánicos Normalmente te vas a dar cuenta Que viene con cable y funda Acá Los frenos hidráulicos Vienen con un aceitado Adentro Que normalmente le puedes pulgar Después de nueve meses A un año Depende del uso que ustedes usen Acá viene el cuadro de aluminio Vienen en la Catalina Que es de acá La marca Prowell El cuadro es de aluminio 60-61 Y el poste es de aluminio Un peso aproximado de 12 kilos Con 500 gramos El sistema es Shimano Tourney Hay Shimano básico Y hay un Shimano Tourney Y más que nada El Tourney es un intermedio Si van a darse cuenta Un Shimano básico Es una imitación Por aquí caballero Que te puedo mostrar Este es un descarrilador En marca Shimano Tourney Piñón taiwanés La cadena KMC Igualito El desviador también es Tourney caballero Y las palancas Shimano Tourney ¿No? Obvio Te vienen 3x7 21 velocidades Hay unos que te vienen 3x8 24 y 3x9 Te voy a mostrar una alta gama Para que te des cuenta La diferencia entre un intermedio Y una gama alta Ah, también es por gamas también Si, por sistema y por gamas A ver, coméntame sobre acá Vamos a ver las gamas medias Gamas altas también Mira, acá viene con el sistema de ore Que con el sistema de ore El descarrilador El desviador Y los Chister Ya viene con Chister Ya no viene con palancas integradas Viene con Chister Y los frenos son hidráulicos MT200 Viene con la horquilla de aire Un recorrido de 120 milímetros Y el cuadro es hidroformado Ya no viene con soldadoras Sino un solo cuadro Una sola maqueta Como se dice Aparte Viene con el eje tubular Que es más ligero Y da más potencia a la llanta Más recorridos largos Y con el bottom brake La cadena es de KMC En MT200 Y viene 2x10 Lo mínimo que les puedo dejar En esta bicicleta Serían 2.800 Pero si me vienen con La promoción Del que va a salir en video Les puedo dejar en 2.300 Caballero Wow Está bien Con fe Con fe Mi riñón Con fe Con fe No, si Acá tengo todos modelitos Ahorita no tengo ruteras En marca híbrida Tampoco tengo Pero te la puedo conseguir Tengo de todo el modelo Del aro 24 Hasta el aro 29 Las llantas son por aros Así ¿Cómo son? Explica un poquito Sobre esto de los aro 24, 29 No sé mucho del tema A ver Coméntame un poco Por favor Normalmente hay medidas de aro En aro 24 Son un tamaño Para unas niñas De una persona De 7 a 8 O 9 años En aro 26 Es para una persona De 13 años 14 años De aro 27 29 Para una persona De 1 metro 80 1.75 Ya para que hagan Rutas largas O bajada de descenso O morro ¿No? Ah, si Son para distancias largas Porque a veces Hay casos también Ya ciclistas Ya con experiencias Que se dan Por ejemplo Desde acá Hasta Cañete Por ejemplo Depende de la potencia De los componentes En el descarrilador Desviador y piñones Y las palancas Más que nada Y en hidráulico Es súper mejor Frenos secos Y es en mecánicos Como que vas a Cambiar fondo A cable y pastillas Ay, qué bacán O sea, la bicicleta Si se le puede mejorar O sea, se le puede mejorar Los componentes Se le puede armar Así desarmar Sí, porque tengo una Que es de mi uso Bueno, mi bicicleta Y que sí le he potenciado Y que puedo mostrar Sin compromiso Para que la gente Se dé cuenta De que sí pueden Potenciar su bicicleta A ver, a ver Les digo Les voy a ver Allá hay una bicicleta Rojita A ver, coméntame Normalmente En toda bicicleta Te llegarían Componentes básicos Así sea una De gama intermedia O gama baja Las masas Te llegan Unas masas simples En el descarrilador Ya te lo puedes potenciar Un Alivio Un Altus Un Deore Un SLX O un XT Depende de la gama Que usted quiera Bueno, en mi bicicleta Tiene un Altus Un piñón de 8 Y con mi sistema Que es el Alivio En el desviador Mi Catalina es de 3 3x8 24 velocidades Mi Catalina es Shimano En una bicicleta básica Te llega una Catalina Prowell O Chinitas Bueno, de aquí Lo puedes potenciar A una mejorcita Como una Shimano O un Tubular Ya, y ahí Le puedes dar Una potencia corta Una potencia larga Timón color rojo Timón color negro El recorrido De la suspensión Y ya, y bueno Ahí se demostraría Cómo hace el ruido O el recorrido Más largo Entre una masa corta Y una masa potenciada Ya, esa es La talla Que le puede usar El asiento es regulable Porque el asiento Se puede bajar y subir Tiene con las llantas Maxis Ahí está La zanadora Ahí está manejando Acá Y esta bicicleta ¿Cuánto la estás dejando? Bueno, esta bicicleta Es de mi uso Pero si gusten En comprarla Lo puedo dejar Lo mínimo En 2300 ¿2300? Bueno, bicicleta Para carreras Más que todo No, para rutas largas Para rutas largas Y más que nada Descenso Bajar trocha Bajar escaleras Para más que nada Balmorro solar Galería 117 Ahí lo pueden ver 117 Bicicletas marín Y cualquier duda También aparte Dejando tu número También acá mismo En la pantalla ¿Lo pueden ver acá Los chicos? Claro Te puedo dictar Mi número Si no lo editan Ahí en la misma pantalla 931-837-5888 Igual en la pantalla Está apareciendo También no te preocupes Cualquier consulta Con Michael Chicos No se olviden Por favor suscribirse Compartir Michael En serio Muchas gracias ¿Verdad? No, gracias a ti Más bien Muchas gracias Y nada Cualquier duda Por favor Pueden consultar Acá el número De Michael Muchas gracias